Y decimos gente, 5, 6, 7, 8, que es la que hay gente, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas a la hora que estén viendo este programa, y bienvenidos a otro episodio gente, no puedo, tengo ensayo, gente, para los que son nuevos en el canal de YouTube, bienvenidos, mi nombre es Yadis Carrasco, mi compañero es José Guadalupe, lo mejor conocido como Guada en el ambiente del baile, eso que es este, gracias a los que sintonizan todas las semanas, por sintonizar una vez más, a los que son nuevos en el canal, bienvenidos, espero que les guste el contenido, este es el primer podcast de bailarines, tú dices que es el primero, pero podrás decir lo que sea, yo prefiero decir que somos los mejores, el mejor podcast de baile. Gente, somos los mejores, para ustedes, si ustedes nos hacen los mejores, somos los mejores, y eso es lo que nos dicen por ahí, gracias por el apoyo, gente, les recomendamos, les recomendamos, les recomendamos siempre, les recomendamos siempre, mira, suscribirse, meterle con un tacón, pan, al botón de subscribe, y después un poquito de pelo, y le metes a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un video, si no, no te enteras cuando subamos el video. Entonces gente, gracias por la sintonía, y gracias por el apoyo, de verdad que se lo agradecemos un montón. En el episodio de hoy, nosotros nos fuimos internacional, otra vez. Volvimos a irnos internacional. A mí me encanta cada vez que vivimos internacional, o sea, yo mira, las luces las puse hasta alusivas al país para donde yo me voy ahora. Imagínate, imagínate si estamos ready y contentos. Esta persona que nosotros vamos a estar entrevistando hoy. Donde el país que yo me iba, y gracias al coronavirus, que me quedé bien soso en casa. Es verdad, es verdad, gracias a la porquería de virus esa que, permita Dios, no vaya allá. Yo estoy loco por correr clases allá. Esta persona que nosotros vamos a presentar tiene su propio estudio de baile, su propia academia, tiene su propia compañía, que vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante, bailarina, coreógrafa, ¿qué nos hace ella? Lo que no sabe se lo inventa. Así que, gente, viene, viene de una, mira, viene de uno de los países, de mi comida favorita. Así que, mira, nos vamos para México hoy, en esta entrevista. Bueno, hasta el pico. Me encanta. Hasta el pico. Así que, gente, recibamos con un fuerte aplauso allá en sus casas. Métale bien duro a Karina Sely Zamora. ¡Karice-li! ¡Karice-li! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¿Qué está pasando? ¿Todo bien? ¿Qué tal, chicos? Un gustazo, Yadiel. Muchas gracias por la invitación. No, a ti. A ti. Gracias por decir que sí, en verdad. Para que la gente tenga un contexto, esta es la primera vez que nos conocemos, ¿sabes? Yo le escribí a ella súper asustado, como que, mira, por favor. Ella, bien buena gente, súper accesible, como que, mira, vamos a hacerlo. Pero, créanme, que necesitamos más Karice-li en el mundo. Necesitamos más gente así. Así que, gracias por el ratito y por la oportunidad, de verdad que sí. A ustedes, José. Un abrazote. Gracias, igual. Mira, Karice-li, como le estábamos contando aquí a las personas que nos ven en nuestro canal, nosotros nos acabamos de conocer, pero nosotros siempre queremos romper los esquemas y para entrar en calor y conocernos un poquito más, yo te tengo un juego antes de empezar la entrevista. Oh, my God. Y esto usualmente no lo hacemos, porque usualmente el jueguito es al final, pero como eres tú, vamos a comenzar con el juego. Para agarrar confianza, dicen. Claro, tú sabes. Vamos a romper el hielo. Normalmente las personas que nosotros entrevistamos aquí, si supieras que siempre llegan bien asustados o asustadas, y cuando terminan dicen como que, qué rápido se me fue el tiempo, como que quisiera hacerlo todavía un poco más. Eso que, vamos a tratar de con esta dinámica entrar en calor y en confianza para que entonces la entrevista es de bueno. Mira lo que consiste. Esto se llama, el juego se llama ¿Qué crees que significa? Sencillo. Nosotros te vamos a estar mencionando unas palabras que se utilizan en la jerga puertorriqueña y tú nos vas a decir lo que tú crees que significan. Nosotros al final, cuando tú digas lo que tú crees que significa, nosotros te vamos a decir lo que realmente, para lo que realmente se utiliza aquí en Puerto Rico. ¿Está bien? ¿Están listas? Ok. A ver, una vez más las indicaciones para ver si te entendí bien. Ok, mira, yo te voy a mencionar, nosotros te vamos a mencionar una palabra que se utiliza en el Argo o en la jerga de aquí de Puerto Rico normalmente. Ok. Una palabra que es de nosotros. Algarete. Ajá, algo así de ejemplo. Espérate. Mira. Esa está ahí, esa está ahí. No está, no está, no está. Ok, ok, por si no se iba. No, yo no la puse porque, yo no la puse porque algo me decía que iba a saber lo que era. So, tengo otras palabras completamente diferentes, pero esa es la idea. Yo te voy a, por la que yo te mencioné, por la que yo te mencioné al Garete y tú me tratas de decir el significado. Vamos arriba entonces. Pues Guada, Guada va a comenzar, Guada tiene la primera. Venga, Guada. Nebuleo. ¿Qué? Otra vez. Nebuleo. Nebuleo. ¿Qué? Tú me puedes decir si te suena comida, si te suena una ciudad, a lo que tú pienses que te suena la palabra. Sin miedo, aquí se puede hablar malo y todas las cosas o no importa. No importa aquí. No te malo. Sí, nebuleo. Mira, Bel, ¿qué tú crees? Puede ser como una colonia, ¿no? Como un área, como un... A mí me encanta porque ya lo estoy diciendo con un miedo. No está malo. Una colonia. ¿Tú crees que es una colonia? Una colonia es como cuando dices, ah, pues yo soy de tal área, ¿no? Correcto. Del norte, del sur, del este, del oeste. Como que son un área geográfica. Un área geográfica, claro. Puedo como que entender por qué pensaría eso. Pero, actually significa, este, cuando una persona como que se trae algo entre las manos y tú como que lo notas, como que, hmm, esta persona tiene un nebuleo. Está como sospechosa. Ajá. ¡Oh! Cuando una persona está sospechosa, se dice, ese tiene un nebuleo encima y es que está como trayéndose algo entre manos para planificar algo. ¡Oh! No, pues sí, nunca iba a llegar a eso, hermanos. Ajá. Ok. Tídate más atrás. Vamos a la segunda. Mira, escucha bien. La segunda es, y te la voy a decir y te la voy a poner en una situación para que vayas pensando. La palabra es, la palabra es acicalao. Acicalao. Te voy a dar una oración. Ese muchacho siempre anda acicalao. Acicalao. Pienso, a ver, mira, yo te puedo decir, yo te puedo decir, Wada siempre anda acicalao. ¿Qué piensas? ¿A qué te suena? ¿Algo de azúcar? ¡De azúcar! Pues eso fue súper extremadamente cute. Mira. No es nada de azúcar, ni de sal, ni nada de eso. Significa, significa alguien que siempre está bien arreglado, bien puesto. Alguien que siempre está... Cute. Ajá, acicalao. Así calao. Qué cute. Aprendiendo puertorriqueño con Yadiel y Wada, gente. Me gusta. Hacemos de todo. Vamos a dos más, vamos a dos más, vamos a dos más. La tercera. Vamos a ver. Chota. Chota. Pónsela en una oración. Déjame ver, porque eso está como bien complicado. Yo, como lo entiendo, se me hace complicado. Chota. Diache. Este, yo... Vamos a ver. Yo me perdí en un ensayo y Yadiel me choteó con el coreógrafo. Oh, ok. Ok, como chismoso. Exacto. Yes, bitch. Ok, yo no soy chota. ¿Por si acaso? Por si acaso. Sí, no. Por si acaso. Mira, muy bien. Ayer, aparentemente sí. Eso es, eso es. A ver, ¿cómo se dice en México eso? Pues chismoso, ¿verdad? O soplón. Acá también igual se puede decir chismoso. Lo que pasa es que es más fácil para nosotros decir chota. Claro. El último, vamos para la última. Vamos para la última. Esta te voy a confundir, porque tiene dos significados, pero te voy a... O sea, nos vamos a ir por el contexto más callejero. Yes. Alicate. 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 Ajá. Yo te puedo decir como que... Deja a ver cómo te puedo decir. Nacho, perdónenme los Pedro, si hay alguien viendo esto, pero es el nombre que miro a la mente. Nacho, Pedro es el alicate de Yadiel. Un ejemplo. Tú quieres un alicate ahora. Pedro es el alicate de Yadiel. El gato. ¿Cuál es el alicate de Yadiel? No. 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 Te voy a dar una oportunidad más. Mira a ver. Pero, o sea, ¿se le dice como despectivo o como bien, como bueno? No, es más malo que bueno. Ajá. Yo creo que es malo. Vamos, es malo. Pero no malo en un sentido... No es una palabra mala. No es malo en un sentido de ofender, sino es como que es algo que cuando te digan ese individuo, tú no vas a querer ser un alicate. Exacto. Oh, my God. Él rinde. Alicate, sí, me rinde. Mira, alicate es alguien que hace todo por esa persona. Como alguien que tú mandas a hacer todo lo tuyo. Y tú le dices, ve y recógeme eso, y él va y lo busca. Como un asistente. Claro. Como si fuera un asistente. Pero en verdad el término es como despectivo. Es como el alicate de este. Es como un gato, es que nosotros le decimos acá, es que es tu gata. Como que... Ah, ya. Es como que tú, tú medio, medio esclava, pero asistente, ¿no? Como que... La que hace todo. Ah, pues la tiene bien, la tiene bien, la tiene bien. Mira, de hecho aquí se dice las todólogas. ¿Cómo fue? Todólogas. Ajá. Sí, exacto. Todología. Yo soy todóloga. Hago de todo. Gente, ahí está, cogí. Cariceli acaba de aprender por lo menos cuatro palabras en puertorriqueño, como decimos por ahí. Y sabe que no es chota, eso que gente, ahí está. Mira, ya entramos en confianza, ya nos reímos un poquito. Vamos entonces ahora a meterle pesado a esto. Cariceli, cuéntame, ¿de qué parte de México tú eres? Yo soy de aquí, de la ciudad, de la ciudad de México. Siempre vivía. Siempre allí, te grías, te. Ok, entonces, ¿qué entonces te llamó la atención de... Esta pregunta nos la hicieron también muchos de las personas que yo puse en mi Instagram, este, Yadí Carrasco, para que me puedan seguir por ahí. Yo puse una cajita de preguntas y muchas personas me hicieron esta pregunta. ¿Qué tú, o sea, qué te llamó la atención de la danza y por qué tú decidiste entonces dedicarte a esto? Cuando, o sea, yo empecé a bailar y lo que me gustaba, porque creo que me dejé llevar más por una emoción que por una idea. En realidad, yo nunca en mi vida pensé bailar. Nadie de mi familia se dedica a bailar, o sea, realmente yo rompí como esta cadenita o empecé a formar esta cadenita de baile, que espero que dure mucho tiempo. Pero fue más como, como no tenía mucha idea, más bien me dejé llevar por la emoción de sentir que era algo que era mío nada más. que era un momento para mí, que era, que de igual manera me daba cuenta que olvidaba lo que pasaba, pero en realidad es que me concentraba y lo daba todo, ¿no? Entonces, eso fue lo que emocionalmente a mí me atrajo, como que dije, de todo lo que hago en mi día, esto es algo nuevo y algo que nadie me puede arruinar. Y esta emoción tú la sentiste ya, ¿a qué edad? Tenía como, más bien, yo lo definí después de eso, pero yo siempre tenía esta sensación de, aquí nadie me va a molestar. Lo utilizabas más bien como escape quizás a la realidad o a los problemas que estabas. Exacto, como un modo de protección, ¿sabes? O como estos lugares que buscamos inconscientemente los chavitos de, nadie me entiende y aquí quiero mi lugar, como que ese fue mi lugar seguro. Y estuvo, estuvo hermoso. Así que en tu mente era como que, ok, en esto que yo estoy viendo, quizás yo puedo buscar un refugio porque quizás está otra gente, la gente común o normal no entiende lo que yo siento quizás a veces. Entonces, esto me da algo que no me da el mundo. Sí, totalmente. Como que, creo que cuando empiezas a bailar, empiezas a darte cuenta del mecanismo que existe en tu cuerpo, ¿sabes? Como estas primeras clases que de verdad te marcan o esos maestros que te hacen de verdad avanzar. Es como, creo que es ir descubriendo tu cuerpo y creo que eso es de lo que la gente se enamora, ¿no? Que es como tener un superpoder y poder desarrollarlo. Sí, como que las posibilidades que uno descubre que puede hacer con el cuerpo... Está brutal. Está increíble. ¿Tú recuerdas, hablando de la primera vez que bailas, ¿tú recuerdas tu primera clase de baile? ¿Y recuerdas quizás la experiencia cuando entraste por primera vez a un salón, a una pista de baile? Sí, bueno, me acuerdo del espacio que me hizo crecer más, ¿sabes? Como que de dejar de ser como un estudiante X, como entrar como a una escuela donde te pedían como ciertas horas para que pudieras estar en la escuela, como que un poco más formativa. Y sí me acuerdo perfecto de mi primera clase. Y fue justo de reggaetón. Ok, y recuerda... Porque el perreo es vida. Ahí está. Porque el perreo es vida. Sí, full. Güey, en la clase iba con mi mamá, imagínate. Anda, si tu mamá te vio hasta abajo. O sea, mi mamá fue la que quiso que yo entrara con ella. O sea, fue algo increíble. ¿Recuerdas? ¿Con ella? Ajá. ¿Con ella? O sea, ¿bailaron juntas? Sí, éramos dos, nada más. Ok. O sea, era con tu mamá. Sí, pero mi mamá lo tomaba como tipo como zumba y esta cosa. Y pues sí, en ese tiempo, pues la disciplina del reggaetón era como nada más perreo y como más group, ¿sabes? Como que eso ya tiene, ¿qué te digo? Más de 15 años. ¿Recuerdas la canción con la que fue a la clase? ¿O no recuerdas? No me acuerdo, creo que era una de Don Omar, ¿sabes? Como que en ese tiempo apenas salía la gasolina, como que era como que hasta de un cierto modo como mal visto que te gustara el reggaetón, ¿sabes? Como que... Total. ¿Cómo te gusta el reggaetón? Eso pasó aquí también. Claro. Entonces era como un gusto culposo y mi mamá y yo íbamos. Era como lo prohibido. Como lo prohibido. Entonces vamos a darle a eso que se supone que no se haga. Ahí, ahí, ahí. Con la mamá a un lado. Que le pague el gustito. Me encanta esto. Mira, entonces, esa fue tu primera clase como tal, reggaetón. Pero adicional a eso, ¿tú estás entrenado en algún otro estilo de baile? Sí, o sea, en esta clase obviamente entré como por entretenimiento, ¿no? Pero yo tenía 14 años. Entonces fue justo un año antes de empezar mis 15 años que aquí se hacían mucho. Que es como un evento en donde cuando cumples 15 es como un súper evento y puedes invitar a tus amigos y te hacen fiesta y bailas. Es como que una gran celebración. Y yo quería entrenar en una escuela para hacer mi baile bien, ¿no? Como que... Ay, bueno, te invito a superar. Tenías que hacer. Entonces como que entré a esta clase, era como más para desarrollar cosas que me llevaran a ese momento de mis 15 años. Y pues yo quería bailar reggaetón y fue como lo primero como en forma que tomé. Antes como que bailaba en mi escuela, me daban como extra clase y decidí, ya sabes, entre fútbol, natación y todo esto, yo decidí baile. Y era malísima, de verdad. Era muy mala. O sea, pero creo que eso fue lo que me hizo como aferrarme. Como que... Era el reto, era el reto entonces de quizás superarte. Eso. O sea, como que yo decía, ¿cómo chingados no me va a salir? O sea, me daba cuenta que era demasiado torpe con mi cuerpo y que me daba pena en muchas cosas. Entonces, como que internamente había algo en mí que decía, de aquí tienes mucha manera que trabajar. ¿Quién quizás te dio en ese momento el push para entonces superar todas esas etapas de quizás a lo mejor tú no conocías tu cuerpo, los pasos no te salían? O sea, ¿quién estuvo ahí detrás tuyo como que animándote, dándote ese apoyo para que siguiera? Yo misma, creo. O sea, mi maestra de verdad era como más genérica, ¿sabes? Era esta maestra que tiene el silbato y se viste un poco como que no le importa mucho como el proceso, sino más que la gente la pase bien. Entonces, pues cumplía con lo suyo, pero realmente fue como más algo interno mío y lo pude desarrollar más cuando entré a esta escuela que les digo a los 14 años. Y pues ya tenía como bases, ¿no? Como de que de repente coordinaba, pero nada que ver con una clase profesional. O sea, yo te hacía así, palitos, me vestía de árbol, o sea, nada que ver con algo profesional, hermanos. Mala mía que me ría, pero es que me da risa porque dices, te vestías de árbol y te imagino como en una esquina. Literal, de hecho yo me iba a la izquierda, de que de verdad era bien mala, muy mala. Es como que vamos a hacer un talent show, Karina, te toca hacer piedra. Literal, pero ya al último, ya me ponían en frente, gracias. ¿Sabes? Como que vi un proceso mío también, vi como talento y así, como que yo solita me decía, como que sí puedes, y así, estuvo hermoso esa etapa. ¿Cuándo fue entonces que tú te diste cuenta o realizaste como que, ok, estoy mejorando en esto del baile, creo que lo puedo coger como una carrera profesional? Guau, creo que eso fue ya después mucho tiempo, o sea, como que en la escuela en donde yo me metí, era como que tenía mucha formación y cuidaba mucho como que el alumno de verdad tuviera su proceso de ballet, jazz, contemporáneo. Y después, ya que tenías ciertos años en esas disciplinas, después podías tomar estilo. Entonces, de alguna manera como que mi carrera sí se tornó como más bases. O sea, sí estuve, literal, yo para dar mi primera clase de básicos, yo creo que fue como a los seis años de haber entrenado. O sea, de verdad yo tuve como un proceso de alumna, entrenaba food como ocho horas al día. O sea, era un proceso muy hermoso que creo que me hizo como los cimientos súper fuertes y que después como que pude encontrar más cosas que hoy en día. Si no hubiera tomado eso, serían como algo que me ate a mi cuerpo, ¿sabes? Porque hablo de sensaciones que solamente con ballet y con repeticiones puedes lograr. No, claro, y que no tan solo eso, que pasaste por el proceso de ser estudiante y pues conoces más de esas sensaciones para tú podérselos enseñar a los estudiantes cuando des clases. Y más en una edad como básico, que son todos pequeños, que eso es importante. Sí, sí, sí. A mí sí me tocó como un tiempo muy diferente al que estamos viviendo. Y nada, o sea, como que yo sí estoy muy contenta que me haya tocado esta época. Porque es muy bonito también sentir tu proceso y no saltarte nada, ¿sabes? Como que eso también se lo agradezco a mis guías que fueron en ese tiempo. Porque si quizás yo hubiera como acelerado el proceso, probablemente no hubiera tenido las oportunidades que ya como coreógrafa ahora tengo. ¿Me entiendes? Como que yo sé que lo que soy ahora fue definitivamente por todo el esfuerzo que yo hice. Claro, ¿no? Y eso te da hasta cierto punto madurez y conciencia al momento de tú crear una pieza. Y variedad también, porque mientras más estilos uno se entrene, más opciones uno tiene a la hora de coreografiar, de crear una pieza. Claro, y si ha pasado en diferentes tipos de estilos o en diferentes tipos de presentaciones, ya se sabe la ciencia de la tarima. Y pues es más fácil resolver cómo pasa por proceso. Claro. Para ese tiempo, porque yo voy a hablar por mi experiencia. No sé si Guada comparte la misma opinión que yo, pero yo vine a saber y a ver talento de México, de otros países fuera de Puerto Rico, ya ahora, luego de ser profesional y toda la cosa, quizás con esta ola de lo de las redes sociales. Pero para ese tiempo, ¿cómo estaba entonces el mundo de la danza quizás en tu país? ¿Era algo que se hacía con regularidad o era algo que no muchos, 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 ¿verdad? Estudiantes lo veían como algo serio. ¿Te refieres antes de la ola de las redes sociales? Correcto. Sí, antes. Ok. Honestamente, siempre ha sido fuerte México en cuestión de trabajo y era muchísimo mejor pagado. ¿Era? Era. Por ejemplo, los trabajos más importantes, lo que me cuentan, porque a mí no me tocó, pero yo sí empezaba como a investigar de qué castings había, qué tipo de presupuestos eran. Y yo, pues en ese tiempo no me quedaba, aún no entendía. Pero me decían que, por ejemplo, la televisión era muchísimo mejor pagada, había como muchísimas más ayudas, apoyos de parte de las programadoras. Y con el paso de las redes sociales, pues todo se fue como abriendo al 100% y entonces ya había un poco de desinformación, creo que es desinformación de la gente nueva por no de verdad empaparse antes de ofrecer un precio. Y bueno, esto ya es un tema totalmente aparte, pero como empezaron todo mundo a lanzar los precios que ellos creían considerables, pues toda la industria se vio como, se notaba mucho como la calidad, ¿no? De los trabajos y de cierta forma, los que eran de verdad profesionales o que ya llevaban más experiencia, empezaron a ser un poco clasistas, como con quien trabajaban, ¿no? O sea... A formar su grupo y a llamar siempre a la misma persona. De alguna forma fueron un poco más elitistas, los trabajos de verdad, como que se notaba mucho por los presupuestos, ¿no? Entonces, pues ahí empezó como que de verdad notabas quién era falta de experiencia y quién sabía realmente lo que hacía. Pero después vino esta ola de que los que ya tenían el trabajo, aquí le decimos la chuleta, pues se relajaban, no se entrenaban. Y entonces toda esta gente que estaba con hambre empezó a crecer. Hoy en día, ahorita ya están como que al revés, ¿me entiendes? Como que sí he visto la evolución así. Y yo creo que fue muy bueno esto de las redes sociales, pero sería excelente si hubiera un control. Sí, yo creo que es como dice Yadiel, yo estoy de acuerdo contigo. Yo honestamente no vine a saber de ninguno de los bailarines, hasta que Instagram, pues como que cogió un poquito más velocidad en el contenido que iba subiendo. Las redes sociales te los presentan, las redes sociales te los presentan, claro. Literalmente. Cosas de Cher y todo eso. Pero eso que tú dices, nosotros no hemos hablado y precisamente nosotros lo pasamos aquí también. Al momento de que ya las personas que ya tienen experiencia y tienen su trabajo o sus precios más o menos ahí fijos, pues eso quién se lo enseñó a las personas que fueron descubiertas en las redes sociales. O sea, no pasaron quizás por el proceso que pasaron tú como estudiante esos seis años, igual que pasé yo, igual que yo sé que pasó Yadiel. Y pues, hermano, no es que está mal, pero que tampoco están informados y están dando el precio que ellos creen que es el correcto. Pero es como tú dices, no hay un control o tampoco volvemos a lo mismo que esto yo lo he repetido. No hay nadie que haya dicho, mira, esto es una manera correcta de cobrar en base a tu experiencia o en base a X o Y cosas. O sea, eso no está en ningún lado. Yo no lo he visto en ningún lado en ningún país. Cuando tú dices que quizás quisieras que haya un control en las redes sociales, ¿a qué te refieres? Lo que yo creo es que, por ejemplo, mi sueño como mexicana bailarina, como parte de la industria o miembro de la comunidad, me encantaría que hubiera de alguna manera, nosotros aquí le llamamos sindicatos, que son como estos grupos que ya no solamente son bailarines, sino son abogados, son contadores, es gente que te representa y que de alguna manera ante el gobierno pide algún tipo de apoyo, crea como de alguna manera prestaciones. Nosotros le llamamos, que es, por ejemplo, un seguro social, que es en Navidad que te den algo, como cosas que en otros trabajos regulares al gobierno. Y beneficios. Exacto. O sea, eso sería como algo magnífico. Y no solamente hablo que igual pueden ser este tipo de grupos, pero también igual pueden haber agencias de gente de verdad estudiada, empapada de toda la industria, porque, por ejemplo, de repente siento que si nos dormimos nosotros como bailarines o coreógrafos, cualquier persona con visión y con dinero puede llegar y poner su agencia y ganar del talento de todos, simplemente porque tiene información, ¿sabes? O sea, sabe que de igual manera se necesita como, de alguna manera, como un mediador, ¿sabes? Porque también creo que como coreógrafos y bailarines, de repente también, lo repito, no estamos como preparados para decir, no, es que lo vale mi trabajo y que de alguna manera a ti no te afecte, ¿no? Y que no te vuelvan a llamar. Que siento que es mucho eso. Hay una división, que es lo que tú dices, que nosotros estamos full, full, full entrenados en la parte creativa, que crea baile, baila, se lo aprende, pero en la parte de negocios, nosotros, la mayoría de todos estos soqueamos y los demás, esa minoría, lo ha aprendido con tantos y tantos cantazos, que, pues, es bien complicado y no es algo que se enseña porque no es algo que es fijo tampoco. Y a eso es otra problemática. Vamos a seguir hablando de esto y tenemos tres episodios. Pero es chocante que tengan este, bueno, no es chocante porque no me sorprende tampoco porque es arte y nos han tratado así, pero que tengan más o menos ustedes la misma problemática, pero tengan otro tipo de visión de cómo pueden llegar a más. O sea, porque nosotros hemos tenido nuestras visiones, pero ustedes tienen un sindicato. No lo tienen, no lo tienen, correcto, ¿verdad? No lo tienen. No, no, pero es como una buena opción porque es crear un grupo de personas que son bailarines. Uno nunca deja de ser bailarín. Son bailarines, pero que tienen el conocimiento que la parte creativa de nosotros no la tiene. Exacto. Y que creo que es como mucho también cuestión visión. Creo que es bueno de repente, y lo digo porque a mí me entra mi conciencia como directora. O sea, tengo como también esta deber que ahora en la cuarentena es justo lo que yo he aprendido demasiado, como aprender de gestión y administración de empresas, un poco de marketing, un poco de e-commerce, que ya sabes que ahorita todo es en línea. Entonces, de alguna manera tienes que empaparte al 100% de cómo funciona el business del e-commerce, ¿no? No solamente lanzar tú en vivo y que sientas que porque le funciona al otro, pues te va a funcionar a ti, ¿no? Y entonces, no se trata de eso. Yo creo que no se trata de hacer las cosas solo por hacerlas, sino informarse. O sea, tener esta humildad de decir, la gente necesita calidad. Necesita aprender cosas de valor. Necesita cosas que de verdad creo que por eso igual la danza o los bailarines no hemos crecido de la manera que deberíamos de crecer y sobre todo la manera que debemos de ganar. Correcto. Estamos hablando obviamente de tu academia, estudio de baile, que es World Beat Studio en Ciudad de México. ¿Qué cosas has tenido que quizás ir ajustando en este proceso de la pandemia para obviamente mantener tus ingresos y tu negocio activo? O sea, porque, vamos, no es algo que la gente no sabe. Todo el mundo ha tenido que reinventarse, todo el mundo ha tenido que buscar opciones. Pero viniendo obviamente aquí en Puerto Rico nosotros sabemos quizás cómo hemos, ¿verdad? Por clases por internet, pero ¿qué has tenido que hacer? Correcto. ¿Qué has tenido que hacer? Bueno, pues mira, en primera pues te voy a hablar de lo físico y yo siempre toco como los temas más emocionales, que creo que son como dos problemáticas bien distintas que hemos estado como afrontando, ¿no? Porque somos bailarines, o sea, somos personas que todo el tiempo si no estamos bien en nuestra vida no fluimos como artistas. Y eso es un tema normal de inspiración y de creación y de fluidez. Pero bueno, yo te hablo de los temas físicos de la escuela en específico, pues fue crear un proyecto de cero que fueron los tutoriales que ahora se llaman Work It On. Ahí, si pueden, visiten la página, síganlo, suscríbanse, gratuito ahí, todas las noticias, hemos tenido algunas conferencias y bueno, esa es una forma de conectar con más gente. Y nada, o sea, como yo te lo dije ahorita mismo, todo lo que yo digo trato de aplicarlo a mi vida. Entonces, al yo tomar la decisión que iba a abrir una página o un proyecto de tutoriales, no los iba a hacer como al aventón por la necesidad. Soy muy así yo, pero ese es algo como muy mío. Y con mi pareja, pues, hice una alianza, él tiene una productora que se llama Compose y hace material digital, hace videos musicales, muchísimas cosas, igual, por ahí, visítenlo. Sí, pues, la verdad, tú sabes que en esta pandemia, pues, no estamos para decir tengo mis ahorros para invertir en un nuevo negocio, o sea, traté de acoplar y unir las piezas que tenían al alcance y lo más valioso, pues, era mi lugar, ¿no? Que está, no es por nada, pero es precioso. En este enero lo remodelé, le puse un montón de cosas, le cambié las bocinas, agrandé. Entonces, pues, sí estaba de algún modo un poco frustrada porque dije, este 2020 vengo con todo y, pues, me cierran el changarro, ¿no? Sí, el 2020 a ti te vino con todo. Me vino con todo y tras sí me vino con todo. Yo creo que a todos. Literal. Pero, bueno, regresando a la plática, este, empecé a crear lo de Wordbit On y empecé a estudiar, o sea, me compré cursos en línea de administración de empresas, junto con mi novio, nos poníamos día y noche a empezar a estudiar todo lo de e-commerce, empezamos a ver cuánto, cuánto costaba crear una plataforma, qué material se iba a hacer, con qué logística, qué guión, qué maestros. O sea, fue algo como súper fuerte de trabajo. Y, pues, nada, eso fue lo que a mí me mantuvo como todo el tiempo ahí como constante. Y eso, en eso se convirtió ahorita la escuela. Honestamente, nos va bien, pero no es como para que paguen los dos locales, porque aparte son dos. Ok. Ok. Y, pues, aparte los gastos, o sea, yo también soy bailarina actual y yo también generaba un montón de los shows. He estado por cambiarme a Miami, entonces fue como que, de verdad, sí me agarró demasiado desprevenida y no se diga con el negocio. Pero, pues, nada, esos han sido como mis modificaciones importantes, el crear la plataforma y de verdad sentirme comprometida en cuerpo y alma a ese proyecto, porque me gusta hacer las cosas bien, porque creo que WordBeat, al momento de crecer, de que ya esté enojo de mucha gente o que de alguna manera se ha vuelto una plataforma latinoamericana importante, tengo ese compromiso. Entonces, eran de dos. O me quedo sentada en el sillón esperando a que la pandemia pasara y que el gobierno me resolviera o hacer algo al respecto y, pues, decidí por hacer y te repito, no es como que ahorita tenga los resultados al 100%, pero creo fielmente en que mi trabajo va a dar frutos muy pronto y, obviamente, los está dando y estoy muy agradecida con eso, pero mi visión es muchísimo más amplia. Así que espero y puedan sentirse de alguna manera identificados con mi historia, porque sé que igual ustedes me han pasado... Aquí todo el mundo está, aquí nosotros decimos que todo el mundo está en el mismo barco, o sea, todo el mundo ha pasado por eso, las academias tuvieron que dar un stop, nosotros mismos se nos cancelaron fechas, fechas con artistas, o sea, económicamente es un impacto fuerte. O sea, el impacto es fuerte, porque, pues, obviamente, quizás uno se administra de tal manera que uno dice, ok, este dinero lo utilizo para pagar esto, en tu caso quizás el espacio donde está tu estudio de baile, y no contar con ese dinero instantáneamente, porque no es que te previenen, es que vino esto y tienes que parar de trabajar porque así, o sea, porque sí. Sin explicación alguna. Vamos, que ojalá eso nunca pase, pero suponiendo que, pues, dejes de ser bailarina, vamos en 15 años, pero tienes conocimiento en negocios, que puedes abrir otro negocio, tienes para manejar páginas, internet. Tienes la base, tienes la base. Que así se te va a hacer mucho más fácil comenzar desde cero que a muchas más personas, específicamente a muchos más bailarines, por tener tantos conocimientos en varias áreas y poder combinarlo en baile. Así es. Sí, sobre todo. Y creo que sí, es como que, tristemente, a veces la vida nos tiene que llevar a cierto punto para evolucionar o si no, morir. Correcto. O sea, es, 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 a veces muchos, muchos de nosotros necesitamos ese empujón extra para poder hacer las cosas, porque más bien, más bien logramos todo. Qué brutal que ella diga eso. Ay, mami, qué brutal que ella dijo eso, porque Edmar dijo esto mismo, si el baile no evoluciona, se muere. Correcto, correcto. Y, 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 y no hablamos de evolucionar en quizás en cuanto a pasos, creatividad. Es conocer de otras áreas, para nosotros mismos poder defender lo que es de nosotros. Y al que no te carezca. Si no tenemos ese conocimiento, no podemos, quizás en una reunión con algún artista, defender los precios, los costos, este, la, los, los, los beneficios del bailarín. Te pregunto, porque, ¿has tenido oportunidad de trabajar con artistas locales o internacionales? Sí. Sí. Ok. Digo, ¿podemos saber con quiénes? Claro, pues, de reggaetón, el año, bueno, este año pude bailar con Kazoo en los premios en Miami. Wow, te amo, te amo, me gusta. Y yo también la amo, fue como un, como una, un puntito a la lista y, bueno, con eso cerré, cerré creo este año de shows, estuvo hermoso. Luis Fonsi, Sebastián Yatra, Dana Paola. Es que, bueno, puedo mencionar como muchos, pero como que creo que son, son como los que a mí más me resuenan. Eh, no sé, estuve en los premios, bailé con Nicky Jam, con J Balvin, eh, ¿con quién más? De la Ghetto, Alex Rose. Ah, pues, no ha bailado con nadie. No. ¿Quién es ese revolúo de gente? ¿Quién es ese revolúo de gente? ¿Quién es ese revolúo de quien tú hablas? No ha bailado con nadie. Listo, si adiós, la muchachita de esto. Los que les resuenan nada más. Sí, tú sabes, esos son los, esos son los que me acuerdo, tú sabes. Déjame ver si ustedes saben, déjame ver si ustedes saben quiénes son esta gente. Ah, bueno, fuera de, fuera de, fuera de broma, que, que, que bonito y que brutal que hayas podido tener esas experiencias. Y te lo pregunto porque, obviamente, esta entrevista la ve mucha gente que está quizando, que está quizás comenzando en el ambiente del baile, que nos, que los ven a ustedes como ejemplos a seguir. ¿Qué tú les recomiendas a estos, a estos, a estos, este, niños o a estos adolescentes que están comenzando, en términos de que si su sueño es llegar a estas, a estos escenarios grandes? ¿Qué deben hacer? ¿En qué se deben enfocar? ¿En qué deben entrenar, quizás? Híjole. Es grande, es abarcadora, pero. Ya. Creo que una, una súper, como, un secreto que yo he descubierto es que durante toda tu carrera o todos tus, todos tus intentos, todo el tiempo, porque nosotros somos bailarines, entonces todo el tiempo estamos en constante aprobación. O en busca de nuestra grabación. O sea, nosotros somos un producto y tenemos que estar acostumbrados a, a que todo el tiempo tenemos que sentir una presión de alguna manera social. Tanto ahora ya, en Instagram, redes sociales, porque ya ahorita la industria, ya no, en castings ya te piden ya hasta tu Instagram y se ve, y literal se fijan en los seguidores. O sea, yo tuve una experiencia con, cuando tuve la cita con blog, para poder generar mi visa. Y me, literal, la, la, la que me atendió me, me pidió mi Instagram y me dijo, es muy importante saber cómo son tus redes sociales. Entonces, entender que estamos en constante aprobación con el mundo, con la industria. Y la industria siempre va a tener sus estándares, por más talentosa que seas, o por más talentoso que seas. Entonces, para que nada, ni ninguna situación, ni nada que de verdad tú dijeras, es que es el trabajo de mi vida. Si por alguna razón no lo tienes, o por alguna razón aún no llega, es porque por una razón no estás preparado. Y probablemente no lo sepas, pero la vida, o la energía, o tus experiencias, y la ley de atracción, sí lo sabe. Y digo, y hablo de esto, porque todos somos energía, independientemente de todo, aunque no lo sepan, todo lo que ustedes creen, y lo que creen merecer, se atrae. Y en el fondo, si uno no está preparado, es como que no llega. Entonces, tengan paciencia y tengan muy claro el por qué están bailando. O sea, por qué quieren dedicarse a la industria. Si es porque es un sueño que vieron y les gustó y lo quieren ser parte de ustedes, o porque de verdad hay una necesidad individual, humana, de decir, yo bailo porque es mi método, es mi forma de vida, es mi herramienta, es mi terapia, es mi mundo. Pero creo que sí, esta industria es fuerte, el baile es fuerte, es para gente apasionada, es gente que a pesar de todas las contradicciones como lo que veníamos hablando, nadie ha dejado de luchar por dejar de decir, sigo siendo bailarín. Entonces, es lo único que les recomiendo, como que de verdad hagan una pregunta interna muy adentro y digan, ¿por qué quiero dedicarme a bailar? Porque si no hay algo de verdad sólido, probablemente tengas muchos nos, que sean los detonantes para que tú digas que esto no es para ti. Yo te pregunto, cuando mencionaste lo de que ya las agencias te están pidiendo tus números de Instagram y eso, ¿tú estás de acuerdo con que eso se pide quizás en una cita o en una reunión? Y te lo pregunto porque me he topado con la situación de que tenemos mucho talento que quizás en redes sociales no tienen la cantidad de seguidores que tienen quizás otras personas, pero el talento en sí está. Entonces, ¿verdad? Y es mi opinión, siento que eso es una limitación a la persona al momento de tú querer progresar. Porque yo creo, ¿verdad? Esto de las redes sociales es algo que es relativamente nuevo, pero yo entiendo que una cantidad, un número en una red social no determina el talento o no determina hasta dónde tú puedes llegar. Entonces, yo, ¿verdad? Que no sé qué piensas de eso, ¿verdad? Si estás de acuerdo o no, pero yo entiendo que, pues, no debería estar haciendo punto. Una nota no dice que tú eres, puedes ser doctor. Correcto. Una calificación no dice que tú seas brillante o sea, ¿me entiendes? Fíjate que te lo estudiaste y ya. Ya, literal. Pues, yo creo que sí estoy de acuerdo con que de alguna manera eso ha sido como para algunos bailarines un tropiezo, ¿no? Como una barrera. Y eso no se me hace nada justo porque yo sé lo que cuesta el que te lleguen las oportunidades. O sea, cuando te llega es como que uno de un millón, ¿sabes? Porque ese trabajo probablemente lo quiere mucha gente, ¿no? Entonces, el que pasen estas cosas como que fuera de tus manos, pues, sí está mal. O sea, pero lo que yo le puedo dar como un aprendizaje o la solución a este problema es que sin importar cuántos seguidores tenga, sí importa mucho el contenido. Sí. Entonces, probablemente yo pueda decirle, ¿no? O sea, quizás esta persona no tiene los seguidores que tiene esta, pero ve su movimiento. Y es muy importante saber que somos parte de un producto. Y honestamente... Somos el producto hasta cierto punto. Exacto. Y nosotros como artistas tenemos que vernos como artistas. Entonces, de repente sí creo que si tú como bailarín sabes que estás cuidando lo mejor que puedes tu red social para generar oportunidades, creo que sí eso sería como, ¿sabes? Es como solamente un paréntesis a quizás puedas hacer esto y solucionar este problema, ¿no? Y creo que se nota en una red social cuando alguien de verdad está intentando... Si lo desea, lo quiere. Entonces... Sí, se puede notar en el vivo. Sí, se puede notar en el vivo. Entonces, sí creo que es como solo saber utilizar la red social para que en vez de algo malo sea algo bueno. Y de alguna manera también fluir con el movimiento, ¿sabes? Porque está también cañón de repente vender algo que no se vende por sí solo, aunque nosotros lo sepamos. Correcto. ¿Sabes? Depende de nosotros 24-7, la publicidad, el contenido, qué vamos a subir. Planificar quizás, suena hasta cierto punto como, pero es quizás planificar la semana, qué contenido voy a subir esta semana, lo voy a mover. A eso vamos, es un trabajo constante que si nosotros no tenemos ese conocimiento, se pierde. O sea, se pierde el... Ay, se pierde el... Se me olvidó la palabra. Presencia. Correcto. Consistencia. Se pierde el talento, el talento, se pierde el talento. Y es como muy semejante, ¿sabes? Como las marcas o los servicios. Estás vendiendo algo, estás vendiendo un servicio que es un baile, es arte. Puedes ser maestro, cológrafo, bailarín, ¿sabes? Pero es tu producto, es como tu carta de presentación. Entonces, sí es importante igual como que ayudarnos, ¿no? De decir, bueno, no voy a subir a mi perrito en close-up, ¿sabes? Y como, no, o sea, eso... Igual puedes abrir otra cuenta en donde tengas como cosas más personales, pero darte cuenta que la red social, en vez de que sea desfavorable, pues sea benéfica. Exacto. Pero sería brutal, eso, ¿eh? Yo quiero saber... Ah, madre mía. Dile la tuya, Diel. No, no, este... Yo te voy a preguntar ahora. Sabemos que conoces gente de Puerto Rico, sabemos que conocen bailarines de Puerto Rico. ¿Qué características del baile en Puerto Rico te gusta más y por qué? ¿Qué tú ves en los bailarines boricuas que los diferencia quizás a lo mejor de los... De verdad, y lo digo con mucho respeto, de los bailarines mexicanos, peruanos. ¿Qué tú ves en un bailarín borico que tú dices, esta persona es de PR? ¿Qué? ¿El perreo? Creo que es como la fuerza. Ya. Son como que cuando bailan son muy pasionales. Como que no andan jugando, no andan jugando como que sienten el perreo, o sea... O hasta el hip hop, ¿sabes? O sea, se me hacen unas máquinas de baile. O sea, y más en lo latino. O sea, como que tienen un flow único. Quizás ustedes no lo ven, pero sí se nota como cuando alguien baila... Qué bueno que digas eso. Qué bueno que digas eso, porque a mí me pasa que yo le he preguntado, ¿verdad? A otras amistades que tengo y demás, y dicen exactamente lo mismo. Es como que la fuerza de ustedes, cuando bailan ritmos tropicales, un poco más latinos, como que hay algo. Hay como un chip en el puertorriqueño que es como que, este tiene que ser de... O sea, y todo el mundo me ha dicho eso. Yo tuve la oportunidad de trabajar hace, wow, 2016 creo que fue, si no me equivoco, con Luis Roberto, que es el coreógrafo de Yuri. Y conocí también unos muchachos de allá de México, súper excelentes personas. Ellos, y me decían eso, era como que, es que la fuerza de ustedes, y quizás en los ritmos tropicales, o sea, ustedes están en otra. O sea, es como que, yo los puedo ver bailar una salsa, un merengue, o sea, algo más tropical, y es como que, él es de Puerto Rico, ¿sabes? Sí, tienen un flow demasiado fuerte, hermanos. Era otra, Guada, otra, otra, el piquete, el piquete. ¡El piquete! Pero eso lo sabe, hasta la Rosalía sabe lo que es el piquete. El piquete, el piquete. Pero digo, y lo toco, ¿verdad? Pero, ustedes no se quedan atrás, ¿sabes? Desde que yo descubrí esto en las redes sociales, o sea, hay un Diego Vázquez, hay un Dano, estás tú, o sea, hay mucha gente. Sí, Dano. Dano soy fan. Hay mucha gente que tiene, o sea, un talento brutal allá en México. En cuestión de, ahora te pregunto, porque obviamente si tú comparas el área geográfica de Puerto Rico contra México, pues obviamente ustedes son muchísimo más personas que nosotros. Como diez veces más. Más o menos, veinte, yo no sé, en verdad, el área geográfica es otra cosa. Te pregunto, en calidad de apoyo, de bailarín a bailarín, ¿eso realmente existe o es algo que se da por hipocresía o es algo que no se da? ¿Cómo es el ambiente allá per se? Híjole, es que es una pregunta difícil porque yo creo que no se puede generalizar una respuesta. Correcto. O sea, justo como tú dices, México es muy grande y eso es bueno porque es un mundo completamente aparte de la industria, es un mundo aparte de los concursos, es un mundo aparte de las clases de baile y a partir de ahí vienen como los rubros, ¿no? Por ejemplo, se hacen unas convenciones cabronas de salsa acá, hay otros de bachata por allá, hay otras convenciones de ballroom, hay otros de hip hop, hay otras convenciones que se dedican más como tipo jump, hay otra área que es como más elite, que son como las de Santa Fe, que es como muchísimo más con dinero y, pero de igual manera se entrenan muy cabrón. O sea, y no se diga ya hablando fuera de los estados, o sea, en los estados hay una cantidad de bailarines, o sea, demasiado. ¿A qué te refieres con los estados? Discúlpeme que te interrumpa. Los estados es, por ejemplo, yo vivo en Ciudad de México, 31 estados, tiene 31 estados, que son Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Celaya. Son las ciudades más grandes del país, ¿no? Sí, como que el país se divide como por terrenos, y eso le llamamos estados, y ahí también es enorme. De hecho, Ciudad de México es así, un puntito de todo el mapa. Guau, y yo hasta ahora pensé que era como, hasta ahora pensé que era como que de las más grandes, quizás. Suena como, suena como que el más grande. No, o sea, de verdad los invito a ver el mapa, o se los voy a enviar. O sea, somos una cosita física de mí. Y uno aquí googleando. Pero somos demasiados, somos demasiados. Guau, pues yo pensé, pensaría que, digo, lo pregunto, ¿verdad? Por la extensión allá, ¿sabes? Como que mucho más grande que aquí. Regresando a la pregunta, yo creo que en cada estudio, en cada estilo, se vive diferente dinámica. Yo podría decir, es que no me gusta hablar mucho. No, pero sí, óyeme, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Como que, yo creo que aquí en México nos dejamos llevar mucho por la competitividad. Siempre estamos en constante competitividad y no hay apoyo tanto entre unos y otros. Es más como, ah, él está haciendo las cosas así, pues yo le copio y pongo la competencia, ¿no? Y de repente, pues sí, a veces tienden a ser más las palabras que las acciones, ¿no? O sea, yo creo que una buena intención no es suficiente. Es hacerlo, de verdad. Y que cuando te toques con la persona, cuando te toquen ciertas cosas que definan como una relación, ¿sabes? Como laboral, como ética profesional, hablarnos con la verdad, ser más congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿sabes? Pero creo que no le pierdo la fe a que en algún punto todos los líderes importantes de México podamos reunirnos para hacer precisamente lo que te digo de los sindicatos, que es como para mí mi sueño, ¿no? Como que no sea uno el que decida, ¿no? Porque al final sí, todos tenemos derecho a generar nuestras propias reglas y vivir en comunidad tranquilos, pero siento que aún le falta una conciencia más global entre los bailarines mexicanos para poder llegar a eso. Es formalidad, darle formalidad al asunto. Sí. Falta una pregunta que te la quiero hacer, ¿verdad? Digo, la estás pasando bien, no sé si, ¿verdad? Entraste tímida y ya está, tú sabes, viste, te lo dije. Escuchaste al cabrón, escuchaste al cabrón. Sí, ya habló, ya habló malo y yo estoy... Porque ahorita dijo cañón y después dijo cabrón, entonces te lo dijo otra vez y yo, ah, esto está suelta como gavete. Yo estoy aquí bien feliz, ¿sabes? Como que, qué bueno. Le falta un puñeta, yo quiero escuchar un puñeta. Puñeta. Cuando tú termines esta pregunta, yo le tengo una también. Mira, hace poco, yo sé que dentro de esto que estás trabajando ahora con tu estudio, tuviste una conversación con Lumari, que obviamente todo el mundo aquí en Puerto Rico conoce a Lumari, sabe quién es Lumari. Ella es la macaracachimba, como decimos acá. Mira, 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 mira. La reina. La reina. Exacto, exacto. Tú viste hablando con ella de la situación, obviamente, actual en la industria, la nueva realidad, obviamente, a consecuencia de esto de la pandemia. ¿Qué cosas distintas tú crees que nosotros como bailarines debemos de comenzar a hacer en la industria para poder reinventarnos? Si no, no quedarnos, y te lo pregunto en el sentido de quizás no quedarnos tomando clases online, o sea, ¿qué otras cosas podemos entonces nosotros hacer? Híjole, la verdad yo creo que nosotros, o sea, me pongo como en un plano muchísimo más general, es como si me quitara el zoom de mi situación como bailarina y viera un poquito más, ¿sabes? Porque yo creo que el trabajo que nosotros nos generan no solamente es de una pieza, es de muchos elementos que generan que nosotros estemos trabajando. Entonces, tampoco es como buscarle cinco pies al gato, ¿me entiendes? O sea, a veces sí es importante como ser súper realistas a veces con la situación y a partir de ahí crear las soluciones. Entonces, al menos yo creo que los bailarines hoy en día tenemos en primera que entrenarnos y creo que eso va a ser como de alguna manera algo muy, algo que va a definir mucho como tus próximos años, este año de 2020. ¿Por qué lo digo? Porque en esta situación siento que la gente se desvía, ¿sabes? Como por esta necesidad actual de decir necesito dinero y necesito sustento, siento que perdemos a veces el rumbo y dejamos de darle prioridad a nuestro entrenamiento, que al final es lo que vendemos, el baile, ¿no? Entonces, creo que si eres de las personas que necesitas hacer ciertas actividades para poder sustentarte ahora mismo, es que sí creas como un plan de inspiración, como una rutina de inspiración, cosas y actividades que de alguna manera te mantengan. Y creo que los proyectos no van a llegar, y si llegan, estar preparados. Prepararte para la oportunidad. Exacto. O sea, siento que no es como un momento de, ay, pues no van a haber shows, pues me relajo, subo de peso, no hago nada. O sea, tiene que ser al contrario. O sea, yo creo que más ahora la gente va a querer trabajar y ponerse cabrona para quedarse en los empleos. Y si tú por alguna razón te confías, tú no sabes si hay una oportunidad y salgan algunos conciertos virtuales. O sea, tú no lo sabes. Entonces, sí estar preparado como físicamente para también dar todo y definitivamente si tienes que compartir otros horarios y hacer otras actividades, sí tener como y respetar tu horario de ciertas cosas que te mantengan, ¿no? Como por ejemplo, yo descubrí en esta cuarentena el mantenerme solamente con la yoga. Entonces, como grababa solamente mis tutoriales, pues de repente me quería poner a montar bien chingona y mi cuerpo todo así, este, tranquilo. Pues no, o sea, me lastimé la rodilla. Entonces, me di cuenta que tenía que ponerme las pilas. Y te lo digo, pues porque algo que yo pasé, ¿no? Entonces, de repente, pues si es este, si de verdad ya están decididos a decir, voy a hacer todo lo posible por mantenerme como bailarín. Hacer algo para que cuando te llegue, estés lista. Ya está. Muy bien. Guada, cuéntame, ¿qué le vas a...? Ella se ha expresado de una manera como a sí mismo, como tan espiritual. Sí. O sea, fuera de relajo, ¿no? O sea, como que la energía se sienta hasta acá, Puerto Rico, no sé si es el calor o la energía de ella, que me tienen como que así. Sí, estoy aquí a Cedera, ¿verdad? Ajá. Pero, este... Mira, 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 tía. Toma. Ahí está, ahí está. Este, pero fuera de relajo, dijiste muchas cosas que hemos tocado a través, o sea, tú acabas de decir casi todo lo que nosotros hemos tocado en los cuantos episodios nosotros llevamos, Javier, ya. Tenemos ya 42 en YouTube. ¡Wow! O sea, y tenemos pruebas, porque hay posts con muchas cosas que tú has dicho. Pero, y ahora yo quiero saber, porque es que se siente como que tú entregas tanto a la comunidad del baile, o como tú trabajas, este, como directora y como bailarina, ¿cuál es tu por qué? ¿Por qué bailo? Tu por qué ahora mismo, porque el por qué es, nos encanta y todo eso, pero hay algo más allá de... ¿Qué? Quizás soy yo que me lo estoy imaginando, pero tu por qué en cuestión de... Eres directora, o sea, no eres bailarina, porque yo le puedo preguntar a un bailarín cuál es tu por qué, y no me voy a contestar con la misma madurez que tú tienes en cuestión de que tú tienes una comunidad, que mantener una comunidad, este, que enseñarle e instruirle todo lo que tú aprendiste. O sea, tú tienes una responsabilidad grande. En este momento, con todo lo que tú has dicho y cómo tú te has reinventado, ¿cuál es el por qué tuyo? En la cuarentena tuve un lapso, creo que todos hemos tenido subidas y bajadas. Yo afortunadamente con la meditación y con mis ejercicios de yoga, literal, mis terapias de yoga, me trataba como de mantener equilibrada, pero hubo unos días en donde tuve un problema muy fuerte y pensé, o sea, lo dije en voz alta, voy a cerrar la escuela. Y fue en un arranque de una situación que estaba pasando, de alguna u otra manera se solucionó, y ahí fue donde yo me volví a preguntar eso que tú me preguntaste ahorita, y me entró... Y te lo pregunto porque yo lo he hablado con Yadiel, y no es nada malo que esto lo hagamos, porque probablemente todos estos bailarines que nos están viendo, y hasta con Carla, yo estaba hablando con esto los otros días, Yadiel, o sea, el por qué de nosotros cambia constantemente a veces, porque uno está bailando y uno está súper bien, y de momento, por ejemplo, nosotros comenzamos el programa, ok, ¿cuál es nuestro por qué ahora? Porque nosotros tenemos que dedicarle tiempo a esto también, mantener nuestras otras cosas. Por eso te lo pregunto porque, o sea, hasta yo mismo los otros días me pregunté, ¿cuál es mi por qué de ahora? Si ya yo lo sé, pero, pero, ajá. Claro. No, y es que, de verdad, creo que esta pregunta no es mala, al contrario, creo que la meditación te lleva a esa pregunta exactamente. Pero a veces lo hacemos como por encimita, como por seguir una rutina, porque nos hace sentir bien. Pero el sentirte bien no significa que igual sea lo que quieres, ¿sabes? Te sientes bien ahora, no a la hora, probablemente. Claro. Pero bueno, regresando a la pregunta, me pregunté el por qué quiero bailar, por qué quiero mantener una escuela. Y entré en un, como en un conflicto y me sentí muy triste y un poco decepcionada de mí, en un instante, porque me di cuenta que el contenido que yo hacía, igual un poco más internamente, no tenía tanto contenido, ¿sabes? Y lo hablo desde un tema, es muy espiritual. Como que toqué tan fondo esa pregunta en mí, que ahora mismo la pareja con la que estoy, la vida que he tenido estos últimos años y cosas que me han pasado, me han hecho descubrir que mi verdadera misión en esta vida no es bailar, no es cumplir un tour o tener tantos reconocimientos, que quiero dejar algo para la humanidad. Y mi herramienta es bailar. Entonces entró un conflicto de decir, me siento triste porque no he creado coreografías que vayan más allá de una rutina de reggaetón. Y eso fue algo muy mío. O sea, fue un, fue un, es como si mi espíritu o mi yo interno me dijera, wey, estoy necesitando esto y me has descuidado en esto. Y entonces yo ahí me di cuenta que tenía que cambiar algo con eso. Entonces entró ahí mi verdadera misión actual, por la que también estoy encaminando mi proyecto de Work It On, que es que quiero desarrollar justamente un curso o un estilo de clase para que la gente pueda conectar muchísimo más, primero con su yo y después poder bailar. Sí, lo dice, yo te escucho y es, es básicamente tener un propósito. Total. Que todo lo que tú hagas sea dirigido a algo. Que no sea simplemente por cumplir, que no sea pues, como bien mencionaste, creé esta rutina, di esta clase, se fueron los estudiantes, pero entonces no hay un propósito. Sí, porque llega un punto que no es por ti solamente, es por los demás y para los demás. Exacto. Y es como que una necesidad más humana, es una necesidad más interna. Es lo que de verdad creo que en estos momentos a la gente le necesita. Necesita tener una terapia. Necesita tener rutinas para sacar su estrés. Necesita tener rutinas para solucionar problemas anímicos emocionales. Y bueno, con todo esto les estoy ahí medio... No, no, pero mira, yo estoy aquí así, yo estoy aquí así como que... Pero estoy creando justo un proyecto con latinas, que va a ser presencial en la escuela. Esperamos que en septiembre podamos abrir las puertas. Y la idea es crear una semana de nivel principiante y otra semana intermedio en donde podamos darles clases prácticas, pero también teóricas. Y mucho de esto se va a basar en el por qué. Siempre entra como esta palabra mágica que se llama cuestionamiento, ¿no? Y que no es solamente por encima. O sea, es de esas veces cuando uno se va a dormir, ya está todo apagado y te quedas con esa vocecita y dices, ¿de verdad eres feliz? O sea, ¿de verdad estás haciéndolo con amor y con todo lo que tienes o solo hay algo? Y quiero llegar a eso, quiero llegar a esa fuente de todas las personas que me rodeen y que pueda para que a través y a partir de ahí puedan bailar. Y yo sé que por más dificultades que tengamos, si bailamos y si vibramos en ese punto, no va a haber nada que nos tumbe. Ni la cuarentena, ni el COVID, ni nada. O sea, porque tu felicidad ya no va a depender de algo físico, va a depender de tu acción diaria. Y eso es de lo único que podemos tomar las riendas. No podemos mejorar esta economía, no podemos mejorar esta situación. Y creo que el cambio tiene que venir más de adentro para que se pueda reflejar en lo de afuera. O sea, esa es como mi misión. Es muy fácil decirlo y va a ser muy difícil hacerlo, pero confío plenamente en que la humanidad, y ya no solamente hablo de los bailarines, creo que la humanidad necesita más contenido, con más valor del que de verdad necesitamos. No sé, como que yo lo llevo sí ya a un grado de hasta personas grandes, ¿sabes? Hacer una coreografía para personas mayores. Personas que igual no puedan tener tantas capacidades, pero igual tengan esta necesidad de bailar, ¿sabes? O sea, ¿cuánta gente no dice, ay, es que es mi sueño frustrado? Ahí volvemos al principio. Tú lo hiciste por eso mismo, tú comenzaste por eso mismo. Exactamente. Escapando de la realidad. Exacto. Como una alternativa, un refugio. Eso que yo creo que esa iniciativa es muy buena. Yo espero, ¿verdad? Que cuando todo esto termine, en el nombre de verdad de Dios, en septiembre puedas comenzar ese proyecto, porque me parece súper bonito de tu parte. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mil, por tu tiempo. Gracias por la disposición. Gracias por, hermano, por el mensaje que acabaste de dar. Sí, de verdad que yo creo, y espero que, ¿verdad? No sea la última vez que te tengamos aquí, porque creo que lo que tú transmites al hablar es genuino. O sea, y se nota. Nosotros estamos acá a la distancia, y es como que esta tranquilidad, es esta parte de que todo va a estar bien. Y yo creo que esa actitud hace mucha falta en el ambiente de nosotros. Hace demasiada falta en el ambiente de nosotros. Ok. Te damos las gracias, Edad Aguada, y yo también. Te damos las gracias por tu tiempo. Espero que la hayas pasado brutal. Espero que te haya gustado la experiencia, que no sea la última, que te podamos tener nuevamente en el programa. Nada, algo que tengas que decir para cerrar. Nada, que al contrario, gracias a ustedes por abrir espacios como estos, en donde no solamente conozcamos de la gente por cómo se mueve. Muchas veces tratamos de imitar algo que es para nosotros único, pero recordemos que los movimientos no solo se nacen, se sienten. Entonces, debes de conocer más a las personas que te inspiran, o a los profesores, o a estas personas que de alguna manera han hecho algo trascendental, que de alguna manera actualmente son líderes. Y también cuestionense si sus guías de verdad tienen cosas y valores en común con ustedes, porque probablemente ahí también hay un problema, por eso probablemente no haya una evolución como uno quisiera, ¿no? Y no son cosas que el profesor esté mal o el alumno, sino que simplemente no machean. Y es momento de buscar tu empatía con el baile y con otros movimientos. Así que muchas gracias a todos por escucharme y por la oportunidad. A ti, tus redes sociales rapidito antes de irnos, para que la gente que no te sigue, pues te pueda seguir y eso. Hashtag Latinas en Gil. Todas, diles todas, todas. Vete más a mi papá. Nada, Wordbeat Studio, ya saben, es una escuela de baile en México. Tenemos clases en línea con Wordbeat On. y ¿qué más? Pues Caricelis, ahí estoy subiendo mi contenido. Y nada, mucho amor y pasta para todos. Guadalupe, tus redes sociales, cuéntale a la gente ahí. Facebook, José Guadalupe, y síganme más obviamente en Instagram, como Guadaperrea. Ahí está. Porque el perreo es vida, y hay que perrear todo el mundo. El perreo es vida, y hay que perrearle a la vida. Por favor. A mí me pueden conseguir en todas las redes sociales, como Yadiel Carrasco, Facebook, Instagram, YouTube, donde tú te imagines que hay una red social, ahí yo voy a estar como Yadiel Carrasco. TikTok, Yadiel Carrasco. Así que gente, gracias. Sigan el canal. Si les gustó esta entrevista, suscríbanse al canal. No Puedo Tengo Ensayo PR. Nos pueden también escuchar en Spotify, Apple Podcast, formato audio, como No Puedo Tengo Ensayo PR también. Denle a la campana en Instagram, nos pueden seguir como No Puedo Tengo Ensayo PR también. Comenten aquí abajo, denle like al video, déjennos saber cuál fue su parte favorita, qué otras cosas quisieran saber de Karisely también. So que nada gente, gracias a las personas que se suscribieron, que son nuevas en el canal. Y será este otro episodio más de No Puedo Tengo Ensayo. Chequeamos gente, gracias. Chau.